Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia muy preocupante. Atención, el ISIS vuelve a poner a España en su primera lista de objetivos tras los ataques de Hamas. Atención a esta noticia, que es una noticia muy preocupante. Estamos en nivel 4, estamos viendo, por ejemplo, cómo se manifiestan aquí grupos a favor de los terroristas de Hamas. En sitios como Alemania, están ilegalizando grupos, echando directamente del país a todo aquel que justifica los ataques de Hamas. Y aquí es que directamente tenemos en el gobierno a una señora que se llama Belarra. Belarra, que representa esa ideología asesina que ha matado más de 150 millones de personas, que es el comunismo. Diciendo que Israel es un genocida, un ocupa, y que el de Hamas son hermanitas de la caridad. Que hay que ayudarlos. Tenemos al otro lado de Sky, a Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, tenemos, lógicamente, estamos en una situación muy preocupante para España. Con una quinta columna muy grande de población musulmán. Con grupos políticos dentro del gobierno y que apoyan al gobierno muy cercanos a grupos de Hamas. Como hemos visto en diversas noticias de OK Diario. Incluso miembros de Unidas Podemos que se reunían con el líder de Hamas. Y además esta amenaza después de los atentados que ha habido en Francia y en Bruselas. ¿Crees que este gobierno va a estar a la altura de algún tipo de amenaza con un señor como Marlaska dirigiendo las fuerzas de seguridad del Estado? Yo no creo que el gobierno vaya a estar a la altura en ninguna de las circunstancias. Pero sí que confío en las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Y sí que me consta, y esto es información, no es opinión. Sí que me consta que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado tienen controlado actualmente el panorama. No prevén que pueda haber un riesgo inminente de atentado yihadista. Esto es lo que me trasladan a mí. De hecho, me dicen que ahora mismo estamos en alerta cuatro baja. Hoy ha salido el gobierno diciendo que se va a reforzar la alerta cuatro baja. Pero si hubiese algún tipo de información relacionada con un posible atentado en España, aunque no se sepan las personas implicadas, el lugar, el día y demás, sí que se subiría a alerta nivel cuatro alto. Cinco ya es cuando es inminente el atentado yihadista. Y ellos no van a moverlo. Es decir, el gobierno nos ha dicho que seguimos en nivel cuatro bajo. Lo han reforzado. No sabemos muy bien qué significa eso de reforzado. Pero la cosa es que no lo van a aumentar porque no lo consideran actualmente necesario. Claro que hay miembros del ISIS en España. Claro que hay miembros del ISIS por toda Europa. De hecho, a mí me llegó una información, recuerdo el 10 de agosto, que se había hackeado el sistema del Mossad. Y en la Dark Web se había filtrado información sobre islamitas por todo el mundo. Entonces, esa información llegó, parte de ella, tanto a Europol como en el caso de España, a los servicios de información de España. Y vieron que había miembros, otros miembros que en ese momento no tenían controlado, que estaban en España. Vieron que lo que estaban haciendo era vigilancia. Entonces, lo que hicieron los servicios de inteligencia es hacer contravigilancia. Y por el momento ellos lo tienen todo más que controlado. Eso no implica que mañana un loco nos salga con un machete y se dedique a matar y diga a la es grande. Luego hay que ver qué vínculos hay entre ese lobo solitario y la yihad. Porque si el vínculo es ninguno, si no ha habido adoctrinamiento, si no ha recibido financiación, si la yihad no sabe ni que existe ese tío, pues es un loco que se ha dedicado a matar y punto. No tiene nada que ver con la yihad, dado que para estar vinculado con la yihad al menos tiene que haber adoctrinamiento. Y en muchas ocasiones esto no ocurre. Por lo tanto, a mí lo que me dicen es que debemos estar tranquilos, que lo tienen controlado. Aunque ya digo que siempre puede pasar que algún lobo solitario o algún loco de repente mañana salga con un machete y se dedique a hacer este tipo de cosas. Bueno, una situación que se complica también cuando Pedro Sánchez dice que hay que reconocer a Palestina cuando directamente se lo pide su socio Sumar para la investidura. Y tenemos una guerra abierta entre parte del gobierno con Israel, que le acusa de genocida y de Ocupa. Sí, la situación del gobierno no ayuda absolutamente para nada. Situación del gobierno donde tenemos a miembros del gobierno. Y no solamente hay que destacar que han sido Ione Belarra, Ione Montero, Yolanda Díaz, sino que también hay concejales del Partido Socialista en Getafe que han asistido a estas manifestaciones pro-Palestina. Y muchos dirán, bueno, ¿qué importa? O sea, ellos pueden apoyar la causa palestina, sí. Pueden apoyar la causa palestina, por supuesto, pero no a un grupo terrorista como es Hamas, que es quien se ha apoderado de esa causa palestina. De hecho, este tipo de manifestaciones están ahora mismo prohibidas en otros países de Europa. Están prohibidas en Francia, en Alemania, en Reino Unido. Y aquí no solamente no están prohibidas, sino que vemos a miembros del gobierno cómo defienden que un grupo terrorista como Hamas se dedique a llevar a cabo delitos de genocidio. Pese a que ellos tachen que es Israel quien los está cometiendo. Israel se ha defendido como no podría ser de otro modo. Esto complica un poco la situación, ¿no? Sobre todo porque a mí hoy me decían, porque yo preguntaba y decía, bueno, ¿y la postura del gobierno puede perjudicar en la lucha antiterrorista en España en el sentido de que Israel, por ejemplo, ya no quiera colaborar con nosotros? Y a mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho porque no lo sabía y es que no hay mucha colaboración con Israel. Es decir, las fuerzas de inteligencia españolas no suelen tener mucha información de Israel en la lucha antiterrorista y eso sí que me ha sorprendido. Por lo tanto, si esto dependiese del gobierno yo creo que estaríamos más que perdidos y el atentado lo sufriríamos esta noche mismo. Pero como no depende del gobierno, sino que dependen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo sí que confío en el trabajo de los policías, de los guardias civiles, del Centro Nacional de Inteligencia, sí que confío en el trabajo que están realizando ellos. Yo creo que debemos, por supuesto, preocuparnos, pero preocuparnos en el sentido de que estamos en una situación en la que han atentado ayer en Bélgica, que es la capital de Europa, que hay una guerra que indirectamente nos involucra, pero no estamos desprotegidos. Es decir, además, y yo creo que un ejemplo muy claro es en Bélgica, han tardado 12 horas en detener a este terrorista. Eso en España no pasaría nunca. Entre otros motivos, porque es que en Bélgica no se puede detener de noche, que es una cosa que no puedo llegar a entender, cómo no puede detener de noche cuando se está produciendo un delito flagrante. En España eso no ocurre. Por lo tanto, yo sí que siento cierta seguridad, pero no por el Gobierno, sino por las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenemos en España.